Este es un video de prueba, mi nombre es Juan Zabaleta, soy artista visual y ciertamente me considero una persona con voz, tal vez un tanto activista. El hecho de haber decidido esto es porque tengo mucho tiempo en la complejidad de mis pensamientos tratando de decidir si hago o no un canal de YouTube para tratar algunos aspectos, algunos temas de mi interés y de interés de muchos que me siguen y lo cual agradezco. No sé realmente cada cuándo los voy a hacer, ni sé realmente qué temas voy a tomar más, qué asuntos voy a manejar. Sé que algunas veces voy a hacer mis berrinches, algunas veces tal vez diga tonterías, algunas veces diré cosas sin sentido, cosas sin importancia, tomaré cuestiones inocentes que no tienen ninguna relevancia, pero a fin de cuentas yo creo que todo tiene algún interés para todos, menos el panbol y las telenovelas y ese tipo de cosas. Eso sí nunca lo voy a mencionar, a menos que sea para criticarlo muy fuertemente y a quienes están enajenados con ello. Pero sí voy a hablar de muchas cosas, he tenido mucho tiempo queriendo hacerlo. Tal vez puedo empezar diciendo que la manera en la que yo me voy enseñando a través de la vida, es muy diferente a la que la gente común hace o intenta. Algunas personas son muy académicas, algunas personas son muy arrogantes en su intelectualidad, algunas otras son muy necias en su escepticismo y en su ateísmo y otras todo lo contrario, son muy ignorantes, están totalmente enajenadas con los deportes en masa, con la religión, con la televisión barata, con su aferramiento a no leer nunca un solo libro, a creer lo que dice la televisión, la caja idiota, yo aprendo de otras maneras, yo escojo muy cuidadosamente el tipo de televisión que veo, escojo cuidadosamente los libros que leo, y aprendo mucho, mucho. Yo creo que mis recursos para aprender, porque sé leer muy bien entre líneas, es la ciencia ficción, las animaciones, todo tipo de ciencia ficción, ya sea en literatura, en películas, en, como dije, animaciones, en libros, en cómics, hay muchas cosas que están escondidas a simple vista y que mucha gente ignora, y muchos otros ni siquiera quieren creer, pero ahí están. La política también es una cuestión que vamos a tomar muy en serio, pero obviamente la política a niveles independientes, nuevamente, repitiendo aquello de la enajenación, porque es obvio que los noticieros del mainstream son basura, no tienen absolutamente nada trascendente que ofrecernos. Y en fin, hablaremos de muchas cosas, pero espero que me sigan. Este video lo voy a subir aquí en mi canal original. En estos días abriré el nuevo canal. Espero hacerlo el fin de semana. Y espero hacer por lo menos un video semanal. Cuando se me ocurran o surjan cosas de interés, cosas de emergencia, cosas de urgencia, cosas trascendentes que requieran mi atención inmediata, haré videos rápido. Una de las razones por las cuales decidí hacerlos porque tengo una tableta, yo que era tan reticente a este tipo de tecnologías, ahora la tengo, llego a mis manos de manera muy inesperada. Así que nos vemos pronto. Yo voy a agradecer mucho a aquellos que me sigan. Todavía no sé si voy a permitir que se hagan comentarios porque hay gente que escribe puras estupideces y no estoy, no tengo el tiempo ni la tolerancia como para estarlos leyendo. pero empezar a hacerlo. Empezar a subir videos muy constantemente y vamos a ver qué pasa en el futuro. Muchas gracias por su atención. Les mando un saludo.